Bueno, se ha acabado. Ya sabemos lo que ha pasado con la sentencia del caso de Dani Alves. Lo que no sabemos y nunca sabremos es lo que ocurrió realmente en ese lugar porque solo lo saben la víctima, que sí, podemos decir ya ahora víctima, y el agresor, podemos decir ya ahora agresor. Pero esto no quita dos grandes evidencias a prescindir de que, repito, no sabemos y solo ellos saben lo que realmente ocurrió allí, pero sí que hay dos grandes evidencias irrefutables de este caso de las que podemos aprender algo muy importante. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te hablaré de cuáles son esas dos evidencias de los aprendizajes que podemos extraer y dos consejos también, si es que te puedo dar consejos, con el fin de que podamos aprovechar este hecho, lo que ha ocurrido, para que no nos ocurra a nosotros. Sí, ¿por qué? Porque si algo ha demostrado, el caso de Dani Alves, es que nadie es ajeno a que le ocurra eso, ya sea una agresión o ya sea verse envuelto en un juicio por agresión, habiendo ocurrido o no los hechos. Y es por eso que, como nadie es ajeno a eso, como te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí, tanto estar en el lugar de la víctima como estar en el lugar del agresor, te quiero invitar a que me sigan este vídeo. ¿Cómo es eso de estar en el lugar del agresor? Sí, puedes estarlo. Puedes estarlo en base a estas dos evidencias de las que te voy a hablar. Venga, vamos con el vídeo. Sí, te parecerá extraño, pero yo en la introducción he dicho algo que podría incluso resultar polémico. A cualquiera le puede pasar estar en el lugar de la víctima, pero también a cualquiera le puede pasar estar en el lugar del agresor. Sí, tú podrías decir, no, pero es que yo nunca se me ocurriría hacer algo así a una mujer. Me cabe la menor duda. Al igual que a lo mejor nunca se te ocurriría atropellar a alguien, porque nadie quiere que eso suceda. Pero ese día bebes un poquito de más y decides coger el coche y matas a alguien. O ese día bebes algo más, entras en una situación sexual, en un territorio con un punto de alcohol de más, y entonces tu comportamiento se ve alterado. O bien, es la otra persona que tiene un punto de alcohol más, quizás también algo de droga, y su experiencia puede verse alterada por su alteración de la percepción. Al final, tanto el alcohol como cualquier otra droga pueden tener efectos psicotrópicos, por tanto, alterar tu percepción. Tener tú, por tanto, un comportamiento diferente de la habitual, por esa alteración de la percepción, o tener ella una percepción diferente de la realidad, y la denuncia puede caer. Así que quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a hablar ahora, porque, repito, nadie es ajeno a lo que le pueda pasar esto, y creo que debemos de apelar a lo que yo te diré al final del vídeo, que son dos grandes consejos, si es que se pueden considerar consejos, más bien recomendaciones, ¿no? Pero primero vamos a ver cuáles son esas dos grandes evidencias que, independientemente del hecho de que no sepamos qué ha ocurrido en esa situación, nos pueden ayudar a entender este caso. La primera es que Dani Alves había vivido, y había vivido mucho, y esto está confirmado por los testimonios, tanto el suyo como el de los testigos, ¿vale? Y la segunda gran evidencia es que la víctima fue encontrada en estado de shock, ¿vale? Y esto es importante, porque es difícil simular un estado de shock, muy difícil. Por tanto, entendemos que si alguien se encuentra en un estado de shock, ¿por qué algo puede haber pasado, no? Ahora, que eso que haya pasado se puede atribuir al efecto del alcohol, o que el estado de shock puede atribuirse al efecto del alcohol de esta muchacha, desconozco realmente si esta muchacha había bebido también o había subido algún tipo de droga, y desconozco si se le hicieron algunas pruebas. Y entiendo yo que se pusieron en marcha todos los protocolos para excluir la posibilidad de que la muchacha hubiese, de alguna manera, visto alterada, ¿no? La percepción de lo que había sucedido por efecto de algún tipo de sustancia. Entiendo yo que esto se debe de haber excluido, ¿no? Pero bueno, estas son las dos grandes evidencias. Repito, Dani Alves había vivido mucho, y la víctima estaba en estado de shock, ¿vale? Con estos dos elementos, si a esto le añadimos el hecho de que la versión de Dani Alves cambiaron constantemente, y la de la víctima se sostuvieron conforme se le iba preguntando y encajaba, ¿no? Pues la verdad que blanco en botella, ¿no? Es lo que podemos decir. Pero claro, todo esto no deja de llevarnos a esas conclusiones, esos aprendizajes, ¿no? Que nos llevan a pensar que todo esto nos puede ocurrir a nosotros también, ¿no? Porque cuando está el alcohol de por medio, al final, la percepción y el comportamiento pueden verse alterados. Ya sea el comportamiento de la persona que actúa como agresor, que por efecto, por tanto, del alcohol puede dar lugar a una situación, a un encuentro sexual, por así decirlo, más agresivo, ¿no? O que no atiende, por así decirlo, a las peticiones de la otra parte, o que incluso le lleve a determinados comportamientos que fuercen la voluntad de la otra parte, ¿no? Sabemos todos que a lo mejor, sabemos todos que bajo el efecto del alcohol, sí, podemos ser más promiscuos, pero también podemos ser más agresivos, ¿no? Y dar lugar a lo mejor a un encuentro sexual que a la otra persona no le guste, no quiera y que incluso pida que se termine o que cambie y que la otra parte decida, pues, no atender esas peticiones. Por tanto, dar lugar a una agresión, convertir el encuentro en una agresión, ¿no? Pero también el alcohol y las drogas pueden actuar como efecto de alteración de la percepción por parte de la víctima. Es decir, dos personas parece ser que se lo están pasando bien, ¿no? Pero, claro, al día siguiente, a lo mejor la víctima puede tener unos recuerdos, quizás, de los que se puede arrepentir. Y esa sensación de arrepentimiento, junto también con unos recuerdos, quizás, algo alterados por esa percepción, pueden hacer que finalmente esa persona considere que la situación que vivió fue una situación que denigró, por así decirlo, su moral, su dignidad y decida, entonces, que lo que ocurrió fue una agresión. A lo mejor el agresor no se considera agresor, piensa que se lo estaba pasando bien con esa persona, sí. Pero estaban los dos, a lo mejor, o la víctima, supuesta víctima, bajo los efectos del alcohol y entonces, o de alguna otra droga, efectos que, en el momento en el que pasan, desaparecen, hacen que la persona, recuperando su cordura y analizando los hechos, acabe concluyendo que esa situación que vivió menoscabó su dignidad o, de alguna manera, supuso una ofensa o algo más, incluso una agresión. ¿Por qué no? Entonces, por esto digo que nadie es ajeno a que esto le pueda ocurrir, incluso en una situación en la que ambos podrían estar pasándoselo bien. Y este es el aprendizaje que debemos de extraer de lo ocurrido a esta muchacha y lo ocurrido a Dani Alves, porque al final es una situación muy triste, ¿no? Para ambos que esto haya ocurrido. Entiendo yo que, a lo mejor, en su sano juicio y su cordura, Dani Alves jamás le haría daño a una mujer, pero, bajo los efectos del alcohol, a lo mejor es posible que pusiera en práctica una serie de comportamientos que, al final, fueron lesivos, ¿no? De la dignidad y del cuerpo, ¿no? También, a nivel físico de esta muchacha, ¿no? Y, bueno, con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las dos grandes recomendaciones que podemos extraer de este acontecimiento para evitar que a nosotros no nos pase? No te voy a decir, eso que están diciendo muchos, bueno, cuidado con quien andas, no, porque por mucho que tengas cuidado, yo creo que Dani Alves es un jugador de fútbol, alguien conocido, en un lugar, en un bar, que tiene unos precios desorbitados. No va cualquier mujer ahí, no va cualquier chica en ese bar, no va tampoco cualquier hombre, es decir, ya hay una selección, y fíjate que es selección, que estás, en fin, que estás relacionándote con uno de los jugadores, de los mejores jugadores, selección brasileña, ¿no? Se supone que alguien debe fiar, pero en esos momentos, en el momento en el que entramos en el territorio del sexo, pueden pasar mil cosas, ¿no? Por mucho que tú crees que conoces a la persona, hasta incluso una persona con la que te has acostado muchas veces, en algún momento la pillas diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es un consejo vacío, ese de cuidado con quien andas, ¿no? No resuelve que esto se pueda dar, o que alguien en un determinado momento, por despecho, decida emprender ese camino para, de alguna manera, arruinarte la vida, ¿no? Creo que si puede haber un consejo que se puede dar, tanto hombres como mujeres, para evitar este tipo de situaciones, porque al final es triste, ¿no? Es muy triste que a alguien le suceda esto, le suceda esto sufriendo en una tarde de fiesta, una noche de fiesta, una situación en su propio cuerpo que no quiere vivir, al igual que puede serlo el hecho de ver condicionada, arruinada a uno su vida, por, bien, haber actuado de una manera impropia, por utilizar un término, o bien, incluso, por haberse visto envuelto en algo que no ha cometido, pero que no puede ser capaz de demostrar lo contrario, ¿no? Al final, ¿a dónde nos lleva esto? A la apelación a la bondad, al ser bondadoso. No hay otra cuestión. Al considerar que cuando entras en el sexo, el sexo es un territorio en el que pueden suceder muchas cosas, que no es bueno que afrontes el sexo desde una rigidez mental por la que solo deben de pasar cosas que deben de atender exclusivamente a tus expectativas. Con el sexo también se aprende y hay que tener esa flexibilidad, por así decirlo, que no significa someterse a cualquier cosa, evidentemente, ¿no? Pero tener una flexibilidad con la que vivir esta situación, porque en la medida en la que la encorsetas a una serie de criterios que deben de atender a una visión que tengas idealizada, sufrirás con el sexo primero y ese sufrimiento te llevará a vivir a lo mejor situaciones que podrían ser placenteras y que podrían ser divertidas. Puedes vivirlas, las mismas situaciones, con total malestar y a la defensiva. Del mismo modo que es importante cultivar la bondad desde la otra parte. Es decir, que si tienes una experiencia con una mujer, con una persona, pues tratar de que, bueno, que sea una experiencia en la que ambos estéis celebrando algo, ¿no? Y estar muy pendiente de que esto realmente lo estéis celebrando. No vivir el sexo desde la satisfacción, por así decirlo, de un deseo, de una necesidad propia. Porque al final esto te impedirá calibrar la otra parte, te impedirá tomar como referencia la otra persona si está disfrutando, ¿no? Al final, no sé tú, pero a mí me pone que mi pareja disfrute, ¿no? Y cuanto más disfrute más me pone a mí. El hecho de que mi pareja no esté disfrutando, bueno, no sé, ¿a dónde me lleva, no? Entonces, yo creo que la cuestión no está tanto en cuidado con quien andas, ¿no? Sino en la posibilidad de vivir el sexo desde la bondad, desde la flexibilidad, desde la posibilidad de aprender, de considerar que cada persona con la que tengas un encuentro es una persona diferente, con sus idiosincrasias, con sus características, puede ser más cariñosa, más romántica, más rude, más brusco, más brusca, te puede gustar tomar la iniciativa, puede dejar llevar o puede decir que no, pero claramente debes de tener muy claro todo esto. Y sobre todo con responsabilidad, con responsabilidad las dos partes. Porque al igual que un muchacho puede, entre comillas, arruinarle la vida a una muchacha dejándola embarazada, aunque a día de hoy hay unos mecanismos que es mejor no explorar, pero que bueno, los hay, desde luego por el otro lado, tener muy claro, muy claro y saber diferenciar qué puede haber sido una experiencia negativa respecto a una agresión o una real violencia, puede marcar la diferencia entre, primero, vivir el sexo de una manera libre y placentera, incluso como una forma de aprendizaje, y segundo, puede convertirse también en una posibilidad de arruinarle la vida a otra persona en la eventualidad de que estés con la duda acerca de lo que haya ocurrido. Responsabilidad, por tanto, si queremos finalizar todo esto, concluyo con dos palabras, responsabilidad por un lado y bondad por el otro, ser bondadoso y disfrutar, tratar siempre de que haya esa sensación de disfrute, pero también responsabilidad después con lo que se hace con la experiencia, con el poder vivir esa experiencia y registrar esa experiencia más como un aprendizaje, incluso cuando no te haya gustado, que como una experiencia traumática que puede condicionarte tu futuro y puede condicionar también el futuro de otra persona. Por tanto, si queremos finalizar todo esto, concluyo con dos palabras, responsabilidad por un lado y bondad por el otro, ser bondadoso y disfrutar, tratar siempre de que haya esa sensación de disfrute, pero también responsabilidad después con lo que se hace con la experiencia, con el poder vivir esa experiencia y registrar esa experiencia más como un aprendizaje, incluso cuando no te haya gustado, que como una experiencia traumática que puede condicionarte tu futuro y puede condicionar también el futuro de otra persona. Esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, escríbeme en los comentarios, estaré esperándote para leerlo y contestar. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y a veces reflexionando para conocer la trascendencia psicológica que pueden tener ciertas noticias de la actualidad en nuestro día a día y en nuestra vida. Y la verdad que esta noticia tiene muchas. Y espero que te quedes con algunas de las que he podido compartir contigo y te sean útiles para el futuro. Un beso y hasta la próxima. Gracias.